Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar de ZKTECO. En esta ocasión vamos a estar revisando las soluciones de gestión de tiempo y asistencia. Este es un webinar comercial. Bueno, pues vamos a empezar con este webinar. Este va a ser un webinar más que nada comercial. Aquí no vamos a tocar temas técnicos. Y más que nada va dirigido a todas aquellas personas enfocadas en lo que son nuestras soluciones de tiempo y asistencia que nosotros actualmente estamos brindando al mercado. Nos vamos a enfocar más que nada en todo eso, en tanto las políticas de comercialización de los software, los dispositivos de tiempo y asistencia y las nuevas actualizaciones que nosotros hemos lanzado al mercado. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues basados en nuestros algoritmos biométricos, nosotros ya hasta la fecha hemos desarrollado diferentes líneas de productos. Ideales más que nada para cada uno de los problemas o de las cuestiones que tienen cada una de las empresas. Principalmente tiempo y asistencia y control de acceso. En tiempo y asistencia es, bueno, recordar que ZKTECO es la marca número uno en todo el mercado asiático. Bueno, si nosotros recordamos, China es una de las principales potencias emergentes hoy en día. Y bueno, en cuanto a tiempo y asistencia, ZKTECO es la marca número uno. En cuanto a control de acceso, como ustedes saben, nosotros también ya hemos desarrollado gran parte de soluciones, extendiendo así como una de nuestras dos principales líneas de producto. Asimismo, lo que son cerraduras inteligentes, contando con ello cerraduras para hotel, cerraduras para casa y oficina. Y el apartado de videovigilancia, el cual, bueno, es otra línea de producto en la cual queremos impulsar más. Ya tenemos nuevos productos en cuanto a cámaras 4 en 1, NBRs, DVRs, cámaras IP y cámaras de alta resolución. En este webinar nos vamos a estar enfocando más que nada en lo que es la línea de tiempo y asistencia. Y bueno, vamos a iniciar con una pequeña infografía, la cual, bueno, nos menciona que con un sistema de tiempo y asistencia, nosotros podamos ahorrar dinero. Es decir, que cada vez es mayor el interés que tienen las compañías por contar con sistemas del tiempo de gestión para su personal. Ya que, bueno, esto significa tener un mayor control sobre la productividad que puede llegar a tener un empleado o, pues, un grupo de ellos, ¿no? Los empleados invierten tiempo en tareas a veces que no están relacionadas con sus actividades laborales, lo cual puede generar una merma en su productividad, como, por ejemplo, este ejemplo que nosotros le ponemos aquí de los fumadores. Por ejemplo, una empresa con 30 empleados, las cuales en promedio 10 son fumadores, aproximadamente tardan 10 minutos en fumar un cigarro. Si cada empleado fuma 3 cigarros al día, en promedio quiere decir que se están perdiendo 30 minutos que multiplicado por sus 5 días laborales, en caso de que trabajen, obviamente, de lunes a viernes, son 150 minutos a la semana y 600 minutos al mes. Si un empleado gana, por ejemplo, por minuto 1.525 pesos y al mes se pierden 750 pesos, entonces esto multiplicado por los 10 fumadores que hay en promedio en la empresa, esta pierde alrededor de 7.500 pesos al mes. Y esto sin tomar en cuenta las llegadas con retardo, las salidas, por ejemplo, al café, la plática con el amigo y otro tipo de distracciones. Entonces, bueno, ¿a qué vamos? Que los sistemas de tiempo y asistencia pueden ayudar a que las empresas mantengan un mejor control del tiempo de los empleados y de esta forma ayudarles a ahorrar dinero al evitar pagar tiempos muertos. Y, bueno, de ahí radica la importancia de los sistemas de tiempo y asistencia hoy en día en nuestra vida cotidiana. En cuanto a tiempo y asistencia, bueno, pues como ustedes ya conocerán, nosotros ya hemos desarrollado varios dispositivos biométricos con esta funcionalidad de tiempo y asistencia. Muchos de ellos son tiempo y asistencia, otros son tiempo y asistencia con control de acceso y otros son tiempo y asistencia con control de acceso básico. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos varios modelos. Es de recordar que el S922 es un equipo de tiempo y asistencia portable con protección IP65 y con una carcasa de plástico que lo hace, bueno, resistente a los impactos. Y, bueno, este equipo ya tiene de manera estándar la función ADMS, la cual, bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, sirve para conectar con el software ZK TimeWeb 2.0. Es una función que hoy en día está muy solicitada. Y, bueno, es un equipo portable de tiempo y asistencia. Asimismo, tiene conexión TCP y IP. Y, bueno, estos dos equipos, tanto el S922 como el MT100, son equipos de tiempo y asistencia portables. Algunas personas nos preguntan, bueno, que el MT100 es bastante parecido a lo que es el control de rondas PT100. Y, pues, bueno, yo les comento que el hardware es exactamente lo mismo. Lo único que se cambia internamente es el tipo de firmware que tiene el dispositivo. El PT100 tiene un hardware específicamente diseñado para trabajar con el software ZK Patrol para un control de rondas. Y el MT100 es un equipo meramente de tiempo y asistencia portable, ¿no? Y, asimismo, nosotros tenemos otros dispositivos de tiempo y asistencia ya bastante conocidos en el mercado, como el U160C, U260C, el iClock 360. Bueno, aquí hay un error. Este es el TK100, no es el iClock 260. El MB100, el IN02, el KF200. Estos ya que son equipos más que nada, pues, de otro tipo de gama, ¿no? El KF200, KF500, Silvallo 100C y el UFACE 602. Muchas veces se tiene como esa incertidumbre en de saber, bueno, cuando un equipo es de tiempo y asistencia, cuando un equipo es de tiempo y asistencia y control de acceso, cuando un equipo es de tiempo y asistencia y control de acceso, pero con funciones básicas, pues, bueno, aclarando esto, digamos, de una mejor forma, podemos decir que todos los equipos que son de gama baja, como, por ejemplo, la serie LX, la serie K, la serie H, la cual ya es una serie de tiempo y asistencia que fue descontinuada, digamos, todos estos equipos no tienen core, únicamente tienen como tal mainboard, son equipos de tiempo y asistencia muy básicos, y particularmente los equipos de la serie K, algunos de ellos, como el K40, K30, K50 e inclusive K20, cuentan con la función de control de acceso simple, es decir, nosotros podemos conectarles una chapa electromagnética para que de esta forma se genere la apertura de una puerta, pero no tienen como tal conexiones Wigan o conexiones RS-485 para que nosotros les podamos conectar un lector esclavo o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, únicamente es tiempo de asistencia con control de acceso simple. Ahora, pueden tener control de acceso simple para, digamos, la gestión de una chapa electromagnética, pero también pueden tener lo que es la función de, bueno, el puerto para conectarles lo que es la sirena externa. Sin embargo, como es, nada más tienen un relay, se tiene que elegir entre una de estas dos funciones, ¿no? Ya sea control de acceso simple o el puerto para la sirena externa. Luego nos vamos a otro apartado que, bueno, ya son los equipos que ya tienen como tal control de acceso meramente, como es en el caso de la serie U-Face, ya sea U-Face 602, U-Face 800, U-Face 302. Qué bueno, si recordarán, muchos clientes nos mencionan cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el U-Face 602 y el U-Face 800. Pues prácticamente es el diseño, ¿no? Internamente ya estos equipos vienen configurados con la misma capacidad de rostros, de huellas, de tarjetas, transacciones, mismas funciones. Es decir, si hablamos nosotros de funciones estándar, todos los equipos de la línea U-Face cuentan con las mismas prestaciones. También quiero aprovechar la ocasión en este webinar para mencionar que nuestros equipos U-Face actualmente ya fueron mejorados en cuanto a sus capacidades técnicas. Nosotros estábamos hablando de que, por ejemplo, si no mal recuerdo, los equipos U-Face 800, U-Face 602, reconocían alrededor de 1.200 rostros y 2.000 huellas. Bueno, actualmente, a partir de ahora ya todas las órdenes que nosotros como fábrica procesemos directamente, únicamente le tienen que pedir a su representante de ventas que les incluyan la nueva actualización con la cual, bueno, incrementamos la capacidad de rostros hasta 3.000, la capacidad de huellas hasta 4.000. Y, bueno, esto no tiene ningún tipo de costo, ¿no? Esta actualización es totalmente gratuita, pero únicamente a partir, digamos, de esta fecha. Digamos, si ustedes ya cuentan con el equipo, es probable que se apliquen cargos adicionales. Pero todos los equipos confirmados a partir de ahora únicamente necesitan mencionarle a su representante de ventas que, bueno, quieren estos equipos con las nuevas capacidades. Y, pues, directamente desde fábrica ya se los estaremos mandando así. Esta actualización no tiene ningún precio, no tiene ningún costo extra. Y, bueno, actualmente lo que nosotros queremos hacer, más que nada, es coordinar todo esto que son todos los equipos multibiométricos, ¿no? Ya sea, llámese el UFACE 602, el SIL-BIO-100C, que es un equipo que, aparte de que es multibiométrico, tiene el nuevo sensor SIL-KID o el KF500, que, bueno, es un equipo únicamente de rostro, pero tiene funciones avanzadas de control de acceso como interfaz Wigan, de entrada y salida, ¿no? Entonces, bueno, a esto que voy es que, en cuanto a tiempo y asistencia, nosotros contamos con diferentes soluciones ideales para cada ramo, cada gama de empresa que se necesita, desde dispositivos de tiempo y asistencia muy básicos, como la serie LX, K, y H. Y, bueno, es importante mencionar que ninguno de estos equipos de la serie LX, H o K, puede soportar la función ADMS. A pesar de que son equipos de tiempo y asistencia, por esa misma razón de que ninguno de esos equipos cuenta con coreboard, como la función ADMS es cargada directamente en la coreboard, pues es imposible añadirles esta función, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntan esto porque se realizan proyectos que involucran ZK Time Web, y estamos hablando a lo mejor de 200, 300 equipos, y nos mencionan, pues, que obviamente se requiere la solución con el equipo más económico posible, pero, desafortunadamente, este tipo de relojes, como son, digamos, es la línea más básica, todos los LX, de todos los tipos, ya sea el LX16, 14, 17, todos los tipos de K o todos los tipos de la serie H, ninguno de ellos soporta la función ADMS. Esta función ADMS ya la podemos encontrar a partir de los equipos de la gama media de tiempo y asistencia, y en los equipos, obviamente, de gama alta, como en todos estos, ¿no? Todos estos equipos que son de la línea media y alta, todos estos ya soportan la función ADMS, siendo el S922 el que la trae ya de manera estándar, ¿no? Todos los demás, la función es de manera opcional, la tienen que pedir directamente cuando ustedes realicen la orden con su representante de ventas, o si ya cuentan ustedes con el equipo actualmente en su stock o directamente con su cliente, pueden contactarnos para que se realice una actualización de la función ADMS en forma remota. Entonces, bueno, ya continuando con un poco de esto, algo que también les quería comentar y que es muy importante que cada uno de ustedes sepan es que algunos equipos cuentan con funciones opcionales y estándar. Ahora, estas funciones opcionales muchas veces no aplican para todos los equipos. Por ejemplo, la función ID es una función opcional que es, yo diría que es la función opcional más requerida por todos los clientes. Sin embargo, bueno, no es compatible con todos los equipos. O muchas veces ustedes piensan que, bueno, esta función es opcional para todos los equipos y tampoco hay ciertos equipos que ya cuentan con la función ID de manera estándar, como por ejemplo el K50 ya lo tiene de manera estándar, el X16, el IN02 lo tiene, pero es de forma opcional, el KF160 también, el LP500 también de forma opcional y el UFACE también lo tiene de forma opcional. En cuanto a la tarjeta MyFare, igual no todos los equipos soportan este tipo de función opcional, solamente algunos son estos que nosotros les estamos poniendo, como por ejemplo el K50, el IN02A, igual la función de módulos HID. Estos son algunos ejemplos de los equipos que soportan la función HID. Y la batería interna. Muchas veces también la batería interna es una función opcional en equipos como los UFACE, los LP500. Sin embargo, hay algunos equipos que ya traen como tal la batería interna integrada. Aquí hay que hacer una diferenciación porque una cosa es backup battery y otra cosa es building battery. Backup battery, como tal es la batería de respaldo, es totalmente removible, como en el caso de los UFACE, pero hay algunos equipos que ya la traen de manera estándar y la traen como building battery. Muchas veces este tipo de batería ya viene dentro del equipo, no es posible removerla, pero ya es como de forma opcional, como el K40, el K50, ese tipo de equipos que ya traen como tal la batería de respaldo integrada. Y a pesar de que sus nombres son distintos, backup battery, building battery, pues sirven prácticamente para lo mismo. En caso de que se sufra un corte de energía eléctrica, el equipo va a poder soportar hasta un máximo de 4 horas trabajando de forma normal con la energía interna de la fuente de alimentación. También algunos equipos cuentan con la función Wi-Fi. La mayoría, parte de los equipos en esta función de Wi-Fi es totalmente opcional, con excepción del F22, un nuevo modelo de control de acceso que recién acabamos de lanzar. Este equipo ya cuenta con la función de Wi-Fi de forma estándar, pero bueno, eso ya entra en el apartado de control de acceso. También tenemos lo que es la función 3G y ADMS. En cuanto a hardware, en cuanto a firmware, pues más que nada tenemos el ADMS y el web server. Estos son algunos de los equipos, ¿no? Son meramente ejemplos, no significa que, bueno, son todos los equipos que soportan este tipo de funciones opcionales. Solamente esta tablita es para hacer una referencia de que, por ejemplo, no todas las funciones opcionales son compatibles con todos los equipos. Ahora, algo de que también les quiero comentar en nuestros dispositivos de tiempo de asistencia, son los tipos de sensores que nosotros llegamos a tener. Por ejemplo, nosotros tenemos actualmente tres tipos de sensores en ZK. El primero es el sensor óptico, el cual, bueno, es el sensor convencional de todos los equipos de ZK, llámese los UA400, MB360, MB160, toda la línea U-Face, toda la línea IN0, ya sea IN0-1A, IN0-2A, IN0 solamente, todo este tipo de dispositivos clásicos de ZK, cuentan con este tipo de sensor, bueno, el cual lo pueden reconocer porque despliega una luz verde, es un sensor óptico, y pues es el sensor, digamos, más utilizado en todos nuestros productos. Luego tenemos un nuevo tipo de sensor que le llamamos sensor BioID, que es, digamos, un escalón arriba de lo que sería el sensor óptico convencional de ZK, el cual, pues, es un poco más eficiente en contra de las huellas dañadas, húmedas o secas, y este tipo de sensor lo llegamos a encontrar nosotros en equipos como es el F21 Lite o el F22. Hace referencia que, bueno, tiene que ser el F21 Lite, ya que el F21 normal no cuenta con el BioID, sí con el ZKID, y de igual forma el F22, nosotros lo podemos encontrar en dos versiones, ya sea con el sensor BioID o con el sensor ZKID. Y, por último, el sensor más poderoso que nosotros tenemos es el ZKID, el cual es un escalón arriba de lo que es el sensor BioID, y, bueno, cuenta con todas las características y todas las ventajas del sensor BioID, es decir, es eficiente contra huellas húmedas, dañadas o secas, pero, además, es un sensor anti-fake, es decir, que es eficiente contra los dedos de plástico, masking tape o las huellas falsas. Asimismo, bueno, este tipo de sensores, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces, al momento de estarse enrolando las personas, si a lo mejor no había un administrador, que es la persona, bueno, que se encarga de estar enrolando al personal, y, pues, no se llega, o no, el equipo no tenía como tal una contraseña de administrador, iba cualquier persona y se enrolaba, a lo mejor, un dedo de goma, pues, ¿qué pasaba? Que a lo mejor esta persona le prestaba el dedo de goma a otra persona, y, pues, no se le decía, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir porque hoy tengo, no sé, junta con mis hijos, por favor, ve y chécame mi salida, yo salgo a las 6, y a lo mejor esta persona se iba a las 5, ¿no? Le prestaba el dedo de goma a su compañero, y, pues, el compañero iba y hacía perfectamente el checado de esa persona. Bueno, con este tipo de sensor, Silk ID, este tipo de cuestiones ya no pasa, porque es un sensor que reconoce lo que se llama como tejido vivo, es la tecnología de reconocimiento de dedo vivo. Este tipo de sensor lo podemos encontrar en cuanto a los enroladores, por ejemplo, en el SLK20R o el SLK20M, y toda la línea Green Label. Lo podemos reconocer porque, bueno, en lugar de desplegar una luz de color verde, despliega una luz de forma blanca, y, pues, bueno, es el sensor más completo que nosotros tenemos en cuanto a, llámese tecnología biométrica de reconocimiento por huella digital. Ahora, es importante también que nosotros le demos una checada rápida, digamos, a lo que yo les estaba comentando de las funciones estándar y opcionales que nosotros tenemos en nuestros brochures. Aquí en estos brochures se indica exactamente qué tipo de función opcional o qué tipo de función estándar cuenta el equipo. Por ejemplo, en el F21Lite, nosotros nos indica que, por ejemplo, el ID o el MIFER es una función opcional y, por ejemplo, nos indica inclusive el tipo de sensor que maneja, como el F21Lite, les había comentado que maneja el tipo de sensor BioID, o inclusive, si ya son como tal funciones estándar, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso del MA500, el cual, bueno, es un equipo que a veces piensan que inclusive la función de ID es opcional, pero en este equipo, MA500, MA300, la función de ID ya es de manera estándar. La función MIFER sí es opcional, pero como tal, la función ID ya es de forma estándar. Bueno, ese es un poco el revisado de los brochures. Y, bueno, en cuanto a la línea Green Level, muchas veces nos preguntan, o sea, nosotros comprendemos tal vez la línea Green Level es una, un tipo de línea más cara que la de los demás dispositivos convencionales que nosotros manejamos, pero, ¿por qué es más cara? Bueno, este tipo de dispositivos, como muchos de ustedes ya sabrán, van enfocados más que nada a proyectos, es decir, es la gama más alta de productos que nosotros tenemos en el mercado y cuenta con las siguientes características. Todos estos dispositivos cuentan con el sensor Silk ID, con excepción del Impulse Plus, el cual es un dispositivo que tiene reconocimiento de vena y huella digital. Este es el único dispositivo de la línea Green Level que no cuenta con sensor Silk ID. Todos los demás equipos sí cuentan con este tipo de sensor, ¿no? Asimismo, la función ID es estándar, la que yo les comento que en la mayoría de los dispositivos es de manera opcional. Obviamente, si le agregamos genera un costo extra. En el caso de Green Label, esta función ya es estándar. Asimismo, la función ADMS es estándar en los dispositivos de tiempo y asistencia. Es decir, G1, G2 y G3 que son los equipos de tiempo y asistencia de Green Label ya cuentan con esta función de manera estándar, ya no la tienen que pedir directamente con el representante de ventas, ya les va a llegar directamente de fábrica su dispositivo preconfigurado con esta función, pues porque van enfocados más que nada a hacer productos que son usados en proyectos, es decir, nosotros desarrollamos esta línea pensando que, por ejemplo, son los dispositivos ideales, inclusive por el protocolo de comunicación que manejan para conectarse con el ZK TimeWeb 2.0 o el ZK Video Security si es que estamos hablando de control de acceso. Asimismo, bueno, como yo les comento, tiene una compatibilidad completa con los software licenciados, como es el caso del ZK TimeWeb o el ZK TimeBio Security, ofrecen tres años de garantía, incluyendo, por ejemplo, los paneles de control de acceso, los cuales a lo mejor en cuanto a tiempo, dispositivos stand-alone, pues ya les he mencionado varias características, ¿no? Como el sensor Silk ID, función ID estándar, función ADMS estándar, pero a lo mejor en paneles, un panel in-bio pro a un panel in-bio normal, a lo mejor ustedes no ven tanta diferencia. Bueno, el panel in-bio pro aparte de que, bueno, ya trae de forma estándar los tres años de garantía, trae otro tipo de core board diferente al del panel in-bio normal, trae otro tipo de firmware que es el push, ideal ya para hacer, digamos, la integración con biosecurity, porque a pesar de que, por ejemplo, actualmente ya se tiene una versión de biosecurity 3.0 la cual puede soportar los dos tipos de paneles, tanto paneles in-bio push, que son los negros, o paneles in-bio pro, que son los blancos, este tipo de licencias tiene una restricción, la cual es que solamente podemos, si nosotros hacemos esa combinación de paneles o inclusive si nada más llegamos a conectar puros paneles negros, puros paneles push, únicamente podemos llegar a controlar hasta un máximo de 50 puertas en el software y además de eso no podemos utilizar las funciones avanzadas de control de acceso como antipasback global, vinculaciones globales, función quien está dentro. Si nosotros queremos escalar ese proyecto a una capacidad más alta de puertas y aparte de eso nosotros queremos utilizar las funciones avanzadas de control de acceso, es esencial que nosotros contemos con paneles pro, ya que estos tienen el protocolo de comunicación push y los hace ideales para trabajar con ese tipo de cuestiones. Además de eso, actualmente ya todos los paneles in-bio pro cuentan con un estándar de 20.000 huellas. Entonces, todas esas son las ventajas directas que se tiene de un panel in-bio pro a un panel in-bio normal, que muchas veces no se toma muy en cuenta. Bueno, como yo les comento, todos estos dispositivos de Green Label cuentan con mejoras en las capacidades tanto de huellas, rostros y transacciones. Es decir, al ser equipos de gama alta, pues en cuanto a las huellas, capacidad de rostros y ese tipo de cuestiones, pues son mucho más eficientes y tienen más capacidad que cualquiera de los demás dispositivos. Por ejemplo, el G2 es un dispositivo que aguanta 20.000 huellas de forma estándar y de forma opcional podemos incrementarlo a un máximo de 40.000 huellas. Entonces, por eso hace referencia a este punto. Y pues, todos ellos cuentan con el firmware push para una correcta comunicación con los softwares Biosecurity y ZK Time Web 2.0. Bueno, en cuanto a tiempo y asistencia, como yo les menciono, los green labels de tiempo y asistencia son G1, G2 y G3, el cual, bueno, G1 es únicamente como tal tiempo y asistencia, estas son sus capacidades y hablamos de que, bueno, tienen capacidades más grandes que los equipos de las líneas convencionales. El G2, que es tiempo y asistencia con control de acceso y el G3, que es tiempo y asistencia y control de acceso, pero la diferencia es que este es multibiométrico, este aguanta tanto rostro como huellas. Ahora, todos estos ya vienen con ID estándar y ADMS estándar. Ahora, por ejemplo, cuando yo les digo que todos alcanzan ADMS de forma estándar, son únicamente los equipos de tiempo y asistencia de Green Level. Por ejemplo, si nosotros pensamos que el ADMS ya viene estándar, por ejemplo, en un ProCapture T o en un Impulse Plus, bueno, eso ya lo tendrían que checar directamente con su representante de ventas, ya que eso sí son Green Label, pero son Green Label de control de acceso. Tiempo y asistencia de Green Label únicamente es G1, G2 y G3, los cuales ya cuentan con ADMS de forma estándar y ID de forma estándar. El ID también es estándar, pero en control de acceso como ProCapture T y ese tipo de dispositivos, aparte de que todos cuentan con el sensor Silk ID. Aquí, bueno, nos preguntan que si podemos definir lo que es la función ADMS y la función ID. Sí, como no, bueno, mira, la función ID y ADMS normalmente son funciones estándar en los equipos tanto de tiempo de asistencia y control de acceso. La función ID como tal es el módulo que nosotros le integramos directamente a los equipos para que estos puedan leer tarjetas por radiofrecuencia ID. Es decir, tú pasas tu tarjeta, tiene que ser una tarjeta ID y, bueno, te hace el reconocimiento, En lugar, hay veces que las empleadas les piden a los empleados chequear ya sea con la huella y aparte con la tarjeta. Esta función ID normalmente es opcional en casi todos los equipos, son muy pocos los equipos que ya cuentan con ID de forma estándar y, pues, más que nada es eso, ¿no? Ahora hay que tener cuidado porque no contener un módulo de radiofrecuencia por ID significa que vas a poder leer todas las tarjetas, únicamente vas a poder leer las tarjetas de ID que trabajan y parece a 125 kilohertz, pero, por ejemplo, si tú quieres tarjetas Mifer o tarjetas HID, bueno, ya es diferente, ¿no? Ahí sí ya tienes que checar, como yo te comenté en los brochures, qué equipos son compatibles con este tipo de módulo de radiofrecuencia, ya que si tú pasas una tarjeta Mifer en uno de estos equipos, pues, no la va a leer, lo único que va a leer son tarjetas ID. En cuanto a la función ADMS, bueno, esta es una función igual opcional, pero esto ya no es como tal hardware, esto es firmware. Esta función se instala directamente en los equipos para que, bueno, estos tengan una comunicación directa para el envío de los reportes y las transacciones con los softwares, por ejemplo, ZK Time Web. Más adelante vamos a hablar de este tipo de software para que te quede un poco más claro esta parte. Así mismo, bueno, nosotros también tenemos lectores esclavos Wigan, los cuales, bueno, podemos conectar a los equipos que tienen como tal salida Wigan, como es el caso del G2 y G3, o los equipos de control de acceso de Green Label, como son ProCapture T, ProRFT, Impulse Plus, o inclusive nosotros también podemos conectar este tipo de lectoras en equipos obviamente que tengan conexión Wigan, aunque no sean Green Label. Muchas veces se piensa que por ser estas lectoras pertenecientes a la línea Green Label también únicamente pueden ser compatibles con equipos Green Label. Bueno, esto no es del todo cierto, nosotros podemos conectar estas lectoras directamente a los equipos, cualquier equipo que tenga como tal protocolo de comunicación Wigan, únicamente se tiene que verificar los bits porque unos trabajan a 26, a 32, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces solamente hay que verificar eso. Me preguntan ¿es compatible el ID con el EM? Bueno, normalmente en el mundo de la seguridad ID la representan con una E, M la representan, bueno, hace referencia a lo que es la tecnología MIFER y entonces lo que yo les explicaba hace unos instantes es que ID únicamente puede reconocer tarjetas de 125 kilohertz porque son digamos las clásicas y convencionales tarjetas ID, ¿no? Si nosotros tratamos de que lea una tarjeta MIFER no lo va a leer. Si queremos que reconozca tarjeta MIFER entonces nosotros tenemos que pedir un equipo con un módulo MIFER no con un módulo ID. Pero bueno al hacer nosotros el cambio a un módulo MIFER entonces este equipo ya únicamente va a ser capaz de reconocer puros equipos puras tarjetas MIFER ya no va a reconocer las ID, ¿no? Entonces hay que tener pues este tipo de cuestiones bien aclaradas. También nos preguntan hola buen día la opción de firmware push ¿cómo se maneja? Bueno, te comento este firmware push viene instalado ya de fábrica para todos los equipos green label y para los paneles de control de acceso pro que también pertenece a green label todos los demás equipos de tiempo de asistencia y control de acceso únicamente cuentan con firmware pull o con firmware stand alone si tú quieres digamos como estar adquirir el SDK para que tú digamos desarrolles tu firmware push eso bueno es el firmware push es un firmware que tiene un costo y bueno eso ya lo tienes que checar directamente con tu representante de ventas el firmware pull y el firmware SDK son firmware libres pero el firmware push si tiene costo aquí nos pregunta Rafael hola Luis me confunde el término lectores esclavos por favor ¿qué función desempeña? ¿es un módulo? ok Rafael bueno mira un lector esclavo se diferencia de un lector o un equipo stand alone porque básicamente no tiene core board no tiene memoria interna únicamente es un equipo que es esclavo para digamos realizar una una transferencia de información por ejemplo aquí ya que estamos hablando de los lectores esclavos imagínate que a lo mejor quieres conectar uno de estos lectores esclavos a por ejemplo un dispositivo autónomo stand alone pro capture t ¿no? el dispositivo pro capture t es el que a ti te va a gestionar todos los usuarios todas las chequeadas es el que va a contener como tal las los templates de las huellas de las personas y es el que va a tener digamos memoria interna ¿no? a lo mejor tú quieres como tal poner ese dispositivo por fuera digamos de lo que es la 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 puerta que tú vas a controlar y digamos del otro lado de la puerta es decir por dentro de la habitación en lugar de que tú conectar un botón de salida tú conectas uno de estos lectores esclavos es decir los dos equipos van a estar interconectados entre sí y a lo mejor digamos para salir tú tú muestras en este caso una tarjeta y obviamente la tarjeta tiene que estar enrolada directamente en el dispositivo maestro el dispositivo stand-alone y te va a permitir la salida de la habitación ¿no? en caso de que sea únicamente por digamos el lector stand-alone bueno entonces tú tendrías que hacer la apertura directamente afuera de la habitación ¿no? entonces esto es más que nada son con eso me refiero con lectores esclavos bueno de las aplicaciones que yo les comentaba en Green Label más que nada pues estos equipos como fueron desarrollados para proyectos están pensados para trabajar con los softwares tanto ZK Time Web 2.0 ZK Time E3.0 en el caso de G1 G2 y G3 y en el caso de Biosecurity son los equipos por ejemplo InBioPro que son los paneles Green Label de control de acceso los Impulse los ProCapture T y los BioID que son los equipos stand-alone de Green Label ¿no? entonces más que nada estos equipos son pensados para trabajar en aplicaciones tanto medianas como grandes si a lo mejor tú no requieres a lo mejor un proyecto de tantos equipos una aplicación que no sea en un entorno WAN sino LAN entonces pues no es necesario como tal que tú cotices la línea Green Label ¿no? ok en cuanto a los softwares de tiempo y asistencia que nosotros manejamos igual también aquí hay un poco de confusión pero ahorita vamos a aclararlo un poco más disculpen aquí nos está preguntando hay lectoras HID que reconocen tarjetas múltiples de formato de 125 kHz y de 13.56 ¿existe alguna tecnología multitecnología de ZK? hola ¿qué tal Miguel? bueno así te comento que bueno como tal nosotros ya tenemos lectores esclavos de la serie KR se llaman KR500 busca la serie KR500H directamente con tu representante de ventas son lectores que nosotros acabamos de lanzar al mercado los cuales bueno ya traen un modo multiverificación en cuanto a tipo de reconocimiento de tarjetas tanto HID como tarjetas ID entonces bueno es la única serie de nosotros que puede ser capaz de reconocer este tipo de cuestiones porque por ejemplo nos comenta Fidel Muñoz ¿cuál es la diferencia concreta entre las tarjetas ID y las MyFair? bueno las tarjetas MyFair Fidel te comento que este tipo de tarjetas pueden guardar información las tarjetas MyFair normalmente se dividen en dos tipos de tarjetas que son el modelo S50 que únicamente te soporta un KB o la S70 que te soporta cuatro KBs ahora tú con esto puedes guardar la información inclusive hacer el digamos el matcheo de una huella tú ahí directamente dentro de la tarjeta puedes guardar cierta información desde huellas digitales o por ejemplo en una tarjeta MyFair normalmente son utilizadas para las soluciones hoteleras para que directamente dentro de la tarjeta hace cuenta que la tarjeta tiene una memoria interna la cual tú puedes grabar no sé los eventos de un determinado usuario puedes grabar las huellas es decir son tecnologías que tienen otro tipo de aplicaciones las tarjetas ID como tal no almacenan ningún tipo de dato no tienen memoria interna sin embargo la tecnología MyFair digamos por este tipo de cuestión es más cara que la tecnología ID entonces únicamente es requerida en proyectos normalmente lo que más se llega a cotizar en el mercado es la tecnología ID aquí nos menciona hola los G3 se les puede cambiar el lector la tarjeta de 125 MyFair a un K esto si es posible se hace digamos mediante una personalización hay equipos que no lo soportan pero específicamente el G3 si de forma estándar el G3 ya te viene con el módulo de radiofrecuencia ID pero si se puede hacer una personalización para cambiar este tipo de módulo y que en vez de ID te soporte MyFair ok bueno continuando con esto con el webinar porque si no no vamos a acabar nosotros tenemos que bueno tenemos tres tipos de software de tiempo y asistencia bueno en este caso cuatro aunque este es más que nada una ampliación el ZK Timenet Lite que es un software gratuito digamos su interfaz es como este tipo es bastante rústico es un software para aplicaciones pequeñas y medianas es un software gratuito el cual ustedes pueden bajar directamente de nuestra página de internet y digamos el siguiente escalón sería el ZK Timenet 3.0 el cual ya es un software licenciado de tiempo y asistencia pero este software aparte digamos de tener lo que es tiempo y asistencia como tal también tiene un módulo de control de acceso básico además de que bueno aquí en este software se mejoró la interfaz haciéndolo mucho más intuitivo que este se mejoró digamos todo este tipo de cuestiones a lo mejor ustedes se pensarán bueno si con estos dos yo tengo la misma solución que es tiempo de asistencia ¿por qué debo de pagar por este? ¿no? ¿qué es el licenciado? bueno pues tiene un poco varias ventajas la primera bueno es que obviamente la interfaz fue rediseñada y mejorada para digamos hacer la gestión de una forma más intuitiva y más sencilla ya no es tan complicado generar reportes ni ese tipo de cuestiones ¿no? también tenemos lo que es la sincronización con un solo clic ya es la sincronización es automática como yo les comentaba tiene tiempo de asistencia y control de acceso tiene la función de aviso por mail maneja lo que es también una autodetección de la dirección IP tiene lo que es la zona de terminal hace un monitoreo en tiempo real tiene digamos los horarios rotativos tiene digamos maneja más de 20 reportes tiene actualizaciones online y pues en cuanto a las demás funcionalidades como digamos la configuración de un horario de asistencia las fechas de administrador de descargos de eventos creación de turnos entradas salidas retardas todo ese tipo de cuestiones pues también las maneja ¿no? tanto como el ZK Time Net Lite como el ZK Time Net 3.0 eso lo tienen cualquiera de los dos software ¿no? entonces es la digamos las principales ventajas que tiene el ZK Time Net 3.0 en cuanto al ZK Time Net Lite luego tenemos una ampliación que es como tal el WDMS que aquí hay que diferenciar a lo mejor ustedes pueden confundir WDMS con ADMS si ustedes recordarán ADMS es la función opcional de firmware que hace compatible unos equipos para que puedan ser compatibles y descargar los eventos del ZK Time Web 2.0 pero esta es otra aplicación esta es otra cosa muy diferente WDMS es como tal otro software no es una función es un software en el cual nosotros podemos monitorear prácticamente digamos varias sucursales donde nosotros tenemos instalado nuestro ZK Time Net 3.0 esto nos va a permitir ampliar la capacidad de equipos que se pueden conectar al software pero es necesario mencionar que digamos el WDMS nada más que nada es una plataforma de monitoreo aquí nosotros no podemos generar ni reportes ni descargar reportes ni modificarlos ni ese tipo de cuestiones únicamente nos va a servir como plataforma de monitoreo si nosotros lo que ya queremos como tal es hacer crecer nuestro proyecto con dispositivos de tiempo de asistencia ubicados en distintas sucursales nosotros lo que necesitamos es una plataforma web y un software que obviamente te soporte más equipos entonces para ese tipo de cuestiones nosotros tenemos el ZK Time Web 2.0 el cual es nuestro software de tiempo y asistencia más avanzado también es un software licenciado pero te soporta más equipos que el ZK Time Web 3.0 los usuarios como tal son ilimitados y pues bueno más adelante vamos a hablar de él ya me estoy aquí adelantando un poquito pero bueno este es más que nada un esquema ZK Time Lite es gratuito y todos los demás son licenciados ok como yo les mencionaba directamente estos software los pueden descargar inclusive la versión de prueba directamente en nuestra página zkatecolatinoamerica.com por ahí ustedes pueden que se encuentren otras páginas piratas googleando porque si ustedes ponen ZK a lo mejor les saca un montón de links y referencias a otras páginas pero como tal la página original digamos de ZKTCO para esta parte de Latinoamérica es www.zkatecolatinoamerica.com directamente ahí nos vamos al apartado de productos tiempo y asistencia y en el apartado de softwares ahí tenemos todos estos softwares de tiempo y asistencia dándole clic nosotros podemos hacer la descarga del software obtener una versión de prueba en el caso de los software licenciados e inclusive ya tenemos lo que son los manuales en español las fichas técnicas e inclusive en algunos guía rápida ¿no? entonces bueno no está no está de más mencionarlo en cuanto al ZKTime Netlite como yo les comentaba es el software gratuito que soporta máximos 50 dispositivos y una administración máxima de 1000 empleados es un entorno LAN la sincronización es manual no es automática la comunicación es bueno por medio TCP y IP USB host los idiomas únicamente español inglés la base de datos que soporta es Access y SQL y también tiene un módulo básico de control de acceso integrado y compatibilidad con dispositivos de firmware stand alone con dispositivos stand alone SDK y bueno aquí la interfaz es un poco pues ya un poco rústica la creación de los empleados es un poco más complicada pero digamos para todas aquellas empresas o pymes que digamos no requieren como tal una gestión de una gran cantidad de dispositivos y usuarios pues es la mejor alternativa aparte de que es un software gratuito en este tipo de plataformas nosotros nos va a servir pues más que nada para la generación de los horarios las salidas eventualidades días festivos días extra o horarios extra ese tipo de cuestiones en cuanto al ZKDM 3.0 bueno pues como ya habíamos mencionado soporta igual 50 equipos pero hasta 2000 usuarios sigue siendo un entorno LAN los idiomas bueno ya soporta inglés el chino español estas son las bases de datos que soporta la comunicación es TCP y P por wireless o por USB wireless llámese por ejemplo el 3G o wifi la compatibilidad pues son dispositivos con firmware están al 1SDK y aquí se generan más de 20 reportes de asistencia y tenemos bueno la opción de lo que son las notificaciones por email y como yo les decía pues me tiene una moderna interfaz mejorada la sincronización automática la autodetección de las direcciones IP monitoreo en tiempo real las actualizaciones online todo ese tipo de cuestiones horarios rotativos este tipo de mejoras es la que tiene directamente el ZK Time 3.0 y hablando digamos de las políticas del licenciamiento de este ZK Time 3.0 este tiene una vigencia de 3 años y la renovación es al 50% del costo por otros 3 años ya directamente para consultar exactamente los costos son directamente con los distribuidores no es recomendable nosotros no es recomendable instalarlo directamente en máquinas virtuales y bueno el tiempo de entrega digamos de este tipo de software se entrega de 12 a 24 horas después de la confirmación con la API firmada y sellada esto es directamente para los distribuidores y con el UPK bueno esto era anteriormente cuando el tipo de instalación que se hace es offline cuando el tipo de instalación es online el UPK ya no es requerido en cuanto al WDMS el cual es comento que es la plataforma de monitoreo soporta máximo hasta 200 equipos si se fijan bueno el ZKTN 3.0 únicamente es 50 equipos pero digamos con esta extensión nosotros podemos tener conectados nuestro ZKTN 3.0 en una misma base de datos en un servidor central WDMS y desde esta forma monitorear todo pero únicamente nos sirve como plataforma de monitoreo ¿no? de esa forma es que bueno el entorno puede ser tanto LAN como WAN el idioma únicamente ahorita está disponible el inglés comunicación TCP y P Wi-Fi 3G o GPRS y dispositivos compatibles los push y los stand-alone SDK ¿no? en cuanto a sus políticas de licenciamiento igual siguen siendo los 3 años con renovación al 50% por otros 3 años igual no se recomienda instalar en máquinas virtuales el periodo de entrega y bueno es importante mencionar que cada licencia de WDMS ya de forma gratuita incluye una licencia básica de ZK Time de 3.0 en cuanto al ZK Time web 2.0 como tal bueno este es si ustedes recordarán es un software basado en la web nosotros tenemos podemos generar aquí multi usuarios no tiene digamos límite de usuarios pero en cuanto a equipos aguanta hasta 300 equipos en un servidor o hasta 2000 en un multiservidor ya maneja lo que es el entorno LAN y WAN completamente idiomas inglés chino y español este digamos español ya es español latino porque anteriormente los softwares pasados el español que traían era como una traducción literal del chino al español y pues está un poco raro entonces en este tipo de software ya nos hemos preocupado porque la traducción sea directamente de español latinoamericano la comunicación aquí es donde yo les comento que es necesario si ustedes quieren trabajar este software el ZK Time Web 2.0 es totalmente esencial que sus equipos cuenten con la función ADMS de cualquier forma no van a poder conectar los equipos directamente al ZK Time Web 2.0 para realizar el envío de la información de forma remota y pues obviamente tienen que conocer tienen que tener un método de conexión ya sea TCP y P Wi-Fi o 3G pero normalmente en este tipo de casos lo que se pide es que los equipos ya vengan con Wi-Fi o 3G sin embargo con TCP y P los podemos seguir trabajando pero lo que sí es esencial que se maneje en los equipos para poder conectarlos al ZK Time Web 2.0 es que cuenten con la función ADMS y bueno los dispositivos compatibles son los Push SDK y obviamente que tengan la función ADMS este tipo de software tiene todas las mejoras que nosotros habíamos incluido en el ZK Time 3.0 pero la particularidad es que este es un software basado directamente en la web para todas aquellas soluciones de proyectos que buscan tener el control de tiempo y asistencia de los empleados de una misma empresa pero manejar desde distintas sucursales y tenerlo todo centralizado pues en una misma base de datos entonces para ese tipo de cuestiones que nosotros tenemos este tipo de software el ZK Time ZK Time 2.0 es el software más caro digamos en cuanto a tipo de licenciamiento pero obviamente es el que te ofrece más ventajas aquí nos mencionan cuál es la capacidad que debería tener el servidor bueno más que nada como este es un webinar comercial aquí no decidimos como tal incluir las capacidades y esas cuestiones técnicas pero eso tú lo puedes consultar directamente en el brochure de la ficha técnica donde yo te mencionaba hace un momento donde puedes descargar los software que es en el apartado de digamos en nuestra página te vas al apartado de productos luego te despliegas a tiempo y asistencia y en software vas a encontrar cada uno de los softwares ahí le das click y te van a aparecer los brochures o fichas técnicas las descargas y directamente ahí para cada uno de todos estos softwares que yo te estoy aquí platicando ahí tú vas a encontrar las las capacidades recomendadas y las capacidades mínimas que debe de tener tu servidor para instalar ese tipo de software nos comentan entonces el WDMS y ZK Timenet 3.0 puede gestionar 50 dispositivos ZK Timenet 3.0 sí solamente aguanta hasta 50 dispositivos WDMS te soporta hasta 200 equipos pero únicamente hay que recordar que WDMS es una plataforma de monitoreo como tal no es un software de gestión de reportes y ese tipo de cuestiones si tu proyecto ya se te escala a más de 50 dispositivos lo recomendado sería ya migrar a ZK Timenet 2.0 en cuanto a las políticas de licenciamiento del ZK Timenet 2.0 pues bueno igual sigue siendo la vigencia de 3 años con renovación al 50% para esto nosotros tenemos paquetes como tal de equipos por ejemplo el más básico que va desde únicamente para soportar 5 equipos 100 equipos 200 equipos dependiendo el proyecto es como hay un paquete digamos para cada uno cada uno con un precio obviamente diferente y igual no se recomienda instalar en máquinas virtuales la entrega del código de activaciones de 12 a 24 horas después de la confirmación también soporta activación online y offline la versión ahora tenemos también esto una versión para proyectos específicamente la cual bueno te soporta 200 equipos y este tipo de digamos de versiones a partir de 200 equipos que es digamos las versiones de proyectos la duración el periodo de duración es de 10 años con un renovación con un periodo de renovación del 80% es decir por ejemplo todos los demás paquetes por ejemplo este de 5 de 25 de 50 de 100 equipos todo se tiene una vigencia de 3 años pero a partir de 200 equipos que es digamos la escala mínima para los proyectos este tipo de paquetes como tal ya incluyen un periodo de duración de 10 años y aquí la renovación no es del 50% sino del 80% para conocer los precios pues se dirigen directamente todos los integradores y clientes finales deben de dirigirse con su distribuidor autorizado y bueno los distribuidores bueno con su representante de ventas de ZKT esta es una comparación aquí de lo que es los softwares de tiempo y asistencia que nosotros tenemos como yo les comentaba si gustan tener esta esta tablita de comparación o esta PPT pueden mandarnos directamente un correo ahí en contacto de ZKT para que nosotros les proporcionemos toda esta información no hay ningún problema ahora aquí también les quiero aprovechar la ocasión para mencionarles los tipos de enroladores con los cuales nosotros ponemos porque bueno son parte esencial de un proyecto de tiempo y asistencia por ejemplo los enroladores de huella digital por medio de USB que van conectados a las computadoras para hacer el enrolamiento en físico de todos los usuarios para esto nosotros tenemos varios tipos de enroladores aquí nos hace una pregunta Luis las licencias son para uso del software o para poder contar con soporte con actualizaciones no las licencias son para uso del software por ejemplo en cuanto al ZKT NetLite es gratuito ahí no hay problema tú puedes descargarlo y utilizarlo no tiene periodo de uso ni tienes que pagar por él en cuanto a ZKT Net 3.0 WDMS y ZKT Web 2.0 sí estos son software licenciados los cuales tienen un periodo de duración la mayoría de ellos de 3 años es decir tú haces el pago usas el software 3 años y después de 3 años te damos la oportunidad de renovarlo al 50% o al 80% si es que estás utilizando la versión de proyectos del ZKT Web 2.0 una vez que digamos tú haces la compra del software con tu distribuidor autorizado nosotros terminamos el código y bueno tú ya puedes empezar a utilizar de forma correcta tu software hay versiones de prueba de estos softwares las cuales duran en promedio 30 días y bueno después de estos 30 días el software ya queda como tal pues como todos los softwares de paga como los antivirus ese tipo de cuestiones después de estos 30 días ya el software no puedes operarlo más y para seguirlo operando tienes que como tal comprar la licencia ahora esta licencia ya también ya te incluye soporte pero únicamente directamente con el distribuidor ahora bueno continuando con esto que yo les comentaba los tipos de enroladores que nosotros manejamos pues son todos estos el ZK4500 que es el tipo el enrolador pues más popular yo diría dentro del mercado es un enrolador bastante económico tiene un precio bastante accesible y bueno ahorita nos saltamos un poquito el SK20R vamos a continuar con el ZK7500 el cual bueno es lo mismo que un ZK4500 pero bueno tiene diferente forma y asimismo el tipo como tal tiene el mismo tipo de sensor pero este tipo de digamos de terminal tiene como un el sensor es como de tipo goma y aquí es como es lígido es un tipo de sensor bastante duro luego seguimos con el ZK8500 el cual bueno es un tipo de enrolador que combina tanto huella como tarjeta nosotros aquí vamos a poder enrolar los dos tipos de digamos de métodos tanto huella como tarjeta y aquí vamos a ser capaz tanto de por ejemplo leer tarjetas ID leer tarjetas MyFair enrolar huellas e inclusive escribir información dentro de las tarjetas MyFair si ustedes recuerdan hace unos momentos que nosotros estábamos hablando acerca de las tarjetas MyFair en este tipo de tarjetas nosotros podemos guardar cierta información porque este tipo de tarjetas cuentan con un tipo de memoria interna ya sea de 1KB o 4KB este tipo de enrolador el ZK8500 puede tanto leer como escribir información dentro de esas tarjetas MyFair ahora el ZK8500R este digamos la diferencia del ZK8500 con el ZK8500R es que este únicamente te va a poder hacer realizar la lectura de esas tarjetas no te va a poder como tal escribir en las tarjetas MyFair entonces por eso es la R como de read que es la palabra leer en inglés entonces esta sería como la única diferencia obviamente el ZK8500R es un poco más barato que el ZK8500 los dos leen tarjetas ID MyFair los dos enrolan huellas pero el ZK8500R además de leer tarjetas MyFair también puede escribir información sobre ellas y en cuanto a los enroladores de tarjetas pues nosotros tenemos lo que es la línea CR20 o el CR10 que bueno aquí únicamente sirven para enrolar tarjetas no pueden escribir ni nada de eso y pueden leer tanto tarjetas de digamos de ID las que son las tarjetas MyFair o este que es la versión digamos la más completa CR20 MW que puede tanto leer como escribir ahora en cuanto al SLK20R este también es otro tipo de enrolador pero es un enrolador que nosotros le llegamos a integrar el sensor Silk ID es decir como todos esos equipos Green Label que nosotros desarrollamos con el tipo de sensor Silk ID el SLK20R pues también hay un enrolador que tiene este tipo de sensor que es el Silk ID ahora este tipo de en el SLK20R nosotros ya tenemos certificación FBI entonces esto es porque bueno muchas veces se solicita este tipo de certificaciones en los proyectos es es bueno comentar que este tipo de enrolador ya tiene como tal la certificación FBI ahora hay que aclarar que no todos los equipos que tienen el sensor Silk ID tienen certificación FBI por ejemplo a lo mejor si ustedes piensan no sé a lo mejor Green Label G1 G2 G3 como tienen sensor Silk ID significa que ya tienen certificación FBI no la certificación FBI únicamente fue sacada para este tipo de sensor por el requerimiento de varios clientes que participaban en proyectos los cuales les pedían certificación FBI para enroladores de gama alta entonces fue por eso que nosotros sacamos esta certificación hay planes de que en el futuro esta certificación se amplíe a digamos todos los demás equipos que cuentan con el sensor Silk ID pero por el momento este es el único equipo con sensor Silk ID que ya cuenta con ese tipo de certificación igual es eficiente en contra de huellas húmedas huellas secas húmedas maltratadas es un sensor altifake todo ese tipo de cuestiones también ya lo trae de forma default como es un sensor Silk ID pues ya tiene ese tipo de cuestiones nos pregunta Rafael Chang consulta ¿cuál es el uso de los enroladores? bueno más que nada ese tipo de enroladores es para que tú captures la huella digital o por ejemplo la tarjeta de algún empleado y la subas directamente a los softwares es decir tú conectas el enrolador por medio de USB tiene una terminal USB la conectas directamente a tu computadora en tu computadora tú tienes instalado el software de tiempo y asistencia y ese te va a requerir que para crear el perfil o el registro de un empleado pongas a lo mejor su nombre su departamento su horario y le adjudiques a lo mejor un tipo de huella o tarjeta o los dos entonces con ese tipo de cuestiones tú subes la información digamos de este tipo de enroladores directamente a la computadora para eso digamos te sirven los enroladores ya sea para las huellas o para las tarjetas nos pregunta José Antonio una pregunta ¿el SLK20R ya funciona como enrolador para todo tipo de software ZK? sí anteriormente este tipo de enroladores está más pensado digamos para funcionar con softwares de gama alta ¿no? como es un enrolador que es mucho más caro digamos que todos estos estamos hablando de que este tipo de enrolador SLK20R tiene su costo es alrededor del doble de lo que cuestan cualquiera de estos enroladores es digamos para proyectos de gama alta llámese por ejemplo si tú vas a combinar a lo mejor un proyecto y vas a utilizar ZK Time Web vas a utilizar Biosecurity Green Label pues lo correcto sería que tú utilices el SLK20R ¿no? ya tiene compatibilidad con ZK Biosecurity y con ZK Time Web 2.0 ahora también puede tener compatibilidad con ZK Access 3.5 y ZK Time Net Lite pero ahí si es recomendable que tú antes de eso cheques digamos cuál es el firmware que tú necesitas y que digamos tú antes de hacer la compra de este enrolador le menciones a tu representante de ventas cuál fue o cuál va a ser su aplicación porque digamos si tú vas a conectar este tipo de enrolador con el ZK Time Web o Biosecurity o ZK Time Net 3.0 tiene un tipo de SDK si tú lo vas a conectar con el Access 3.5 o el ZK Time Net Lite tiene otro tipo de SDK en el futuro a lo mejor es posible que se unifique todo en un mismo paquete de SDK pero actualmente hay dos tipos diferentes ¿no? entonces es importante que menciones eso a la hora de estar realizando tu proyecto y bueno eso es en cuanto a las compatibilidades del SDK ¿no? en cuanto a estos enroladores USB pues como yo les comentaba prácticamente pues el ZK 4500 pues es el tipo de enrolador más popular en el mercado porque pues tiene un precio bastante accesible y un diseño robusto y duradero ¿no? el ZK 7500 pues al contrario es un diseño compacto y ligero pero no no sacrifica tampoco funcionalidad ni precio estos dos enroladores se andan cotizando más o menos por el mismo precio y el SLK 20R ya cuenta con un sensor Silk ID y bueno como yo les comentaba es un sensor eficiente en contra a huellas falsas húmedas maltratadas o secas también tiene digamos el diseño es de forma metálica tiene un material premium y la certificación FBI y bueno también es importante mencionar que nosotros tenemos este tipo de sensor como tal Silk ID directamente para nosotros integrarlo con otro tipo de dispositivos es decir si ustedes como tal están buscando la integración de nuestro sensor Silk ID en otro tipo de dispositivos de terceros también se puede hacer únicamente se tiene que preguntar por el SLK 20M el cual como tal es un módulo para que pueda ser instalado en digamos otro tipo de enroladores nosotros les proporcionamos obviamente el hardware el SDK para que ustedes puedan realizar la integración y únicamente lo tienen que solicitar directamente con el representante de ventas este fue un sensor nos preguntan que bueno es un sensor que se desarrolló en China bueno no participó principalmente este sensor se realizó en Estados Unidos en Silicon Valley es por eso que bueno es digamos como tal nuestra tecnología más avanzada en cuanto a tipo de reconocimiento de huella digital entonces bueno no es un sensor fabricado directamente en China es un sensor se fabrica actualmente ya en China pero digamos fue diseñado y la construcción de ese tipo de sensores fue realizada en Silicon Valley en Estados Unidos y pues bueno muchas gracias espero que este webinar les haya sido de su provecho en caso de que ustedes quieran tener la PPT o la información o ese tipo de cuestiones pueden digamos mandarnos un email directamente a la página zcatecolatinoamerica.com en el apartado de contacto ahí ustedes meten un ticket solicitando digamos la presentación de este webinar únicamente nos indican la fecha y el nombre y bueno nosotros con mucho gusto les mandamos la PPT para información de precios y todo ese tipo de cuestiones pues ya lo ven directamente con su distribuidor autorizado y en caso de que ustedes mismos sean nuestros distribuidores pues con su representante de ventas llámese de México Centroamérica Sudamérica o Estados Unidos nos pregunta Yesenia Sánchez Ponce una consulta el CR20MW tiene un software listo para grabar la información en MyFair listo gracias si directamente este digamos el CR20MW es el que te puede ver tanto ID como MyFair y te puede también reescribir la información de digamos lo que tú le quieras mandar directamente a la tarjeta también ya lo trae directamente el hardware únicamente tú tienes que conectar directamente tu enrolador al USB obviamente para obtener digamos este tipo de información me imagino que tú previamente ya debes de tener un equipo que te lea tarjetas MyFair con tecnología me parece que bueno no recuerdo exactamente a cuántos hertz corre los MyFair pero acuérdate que estuvimos hablando de los módulos y ya debes de tener obviamente un dispositivo que previamente te reconozca este tipo de tecnologías no únicamente tú conectas tu enrolador CR20W a la computadora haces la descarga de información y listo Luis una pregunta tienen programado un webinar de información técnica o soporte técnico hola Héctor ¿qué tal? sí claro nosotros te comento realizamos en promedio cuatro webinars al mes dos de ellos son en inglés dos de ellos son en español pero casi siempre son cuatro en esta ocasión el webinar fue comercial pero si se van a seguir realizando webinars técnicos en el futuro únicamente tienes que estar pendiente directamente en nuestra página de internet ahí es donde nosotros anunciamos todos los webinars si va a ser técnico si va a ser comercial si va a ser en español si va a ser en inglés el tipo de horario todo ese tipo de cuestiones lo anunciamos directamente en nuestra página de internet y si no te preocupes en el futuro nosotros vamos a estar realizando más webinars tanto técnicos como comerciales saludos soy de República Dominicana hola que tal Alfonso saludos que bueno que asististe a nuestro webinar y nos comentan 13.20 MHz funciona el MyFer ok muchas gracias Alejandro si el 125 MHz es de ID y exactamente 3.25 MHz es de MyFer ¿cuál es el representante aquí en Dominicana? bueno esto lo puedes mandar directamente nos mandas por favor el equipo que tú estás buscando nos mandas un correo directo a zktecolatinoamerica.com en contacto nos preguntas directamente por la canalización de distribuidores en República Dominicana y dependiendo digamos el producto que tú estés requiriendo es como se hace la canalización de estos nosotros trabajamos ya con algunos distribuidores en Dominicana tenemos uno que es digamos el distribuidor principal de ahí pero en caso de que bueno a lo mejor este distribuidor no tenga específicamente el producto que tú buscas tal vez alguno de los otros distribuidores lo tenga nos comentan hola Luis Z acá tiene algún equipo de acceso o asistencia que tenga lector con código de barras bueno hola Edward como tal hay equipos que tienen como tal reconocimiento de código de barras es la serie U10 pero estos equipos la mayoría de ellos son exclusivos del mercado de Estados Unidos nosotros podemos canalizar directamente con ellos pero si hay equipos que ya funcionan con ese tipo de tecnologías lo que pasa es que como es una tecnología bastante pues es no es tan común lo más común que ahorita se nos presenta pues es el huella y el reconocimiento por tarjetas ID por reconocimiento de código de barras todavía no pero bueno hay ciertos tipos de proyectos que si los requieren actualmente tenemos un tipo de lector que se integra directamente como tal en los torniquetes de control de acceso tú lo montas directamente en el torniquete de control de acceso y como tal te ayuda a digamos en lugar de que tú pases la huella o tú pases la tarjeta ID mediante lectores de códigos de barra o en QR tú puedes realizar la verificación y el torniquete te deja pasar esta es una integración nueva que nosotros recién lanzamos al mercado para conocer más de esta información por favor mándanos un email e inclusive en nuestra página en nuestro canal de YouTube ahí nosotros ya tenemos videos con lo que es este tipo de integraciones hola saludos desde Panamá nos puedes indicar cómo solicitar la presentación en PDF si claro Johnny que tal por favor mándanos un correo directamente a zcatecolatinoamerica.com en el apartado de contacto ahí solicita y llena un ticket de atención y solicita la presentación Luis excelente información me gustaría conocer más cerca de los productos de manera pequeña mediana y gran empresa gracias que tal Rafael pues que bueno que bueno que te gustó la presentación claro pues como yo te comento puedes mandarnos un email directamente ahí al apartado de contacto y bueno nosotros ya te estaremos respondiendo aquí nos hacen otra pregunta buenas por favor para enrolar vías en el G1 G2 G3 ¿debo usar el SLK20R? no no es necesario también tú puedes enrolarlo con el ZK4500 o inclusive directamente desde el mismo dispositivo pero es lo que bueno nosotros recomendábamos ¿no? normalmente los distribuidores arman paquetes en cuanto a gamas tipo de gama mediana básica o alta ¿no? como G1 G2 G3 representan la línea alta para proyectos de ZK el enrolador correcto sería el SLK20R sin embargo como el tipo de algoritmo en el SLK20R o el ZK4500 es directamente el mismo no no te tienes que preocupar por eso hay que recordar que por ejemplo los tipos de enroladores y de sensores todos trabajan mediante el último algoritmo que es el 10 algunos equipos viejos trabajan con el algoritmo nuevo y entonces es ahí donde si habría problema cuando tú digamos realizas la verificación o el enrolamiento debes de fijarte que tengas el mismo tipo de algoritmo para todos tus equipos ya que si combinas 9 y 10 puedes tener problemas pero digamos el hardware digamos es diferente todos los equipos nuevos ya vienen con el algoritmo por default el 10 pero esto no implica digamos el tipo de hardware que se usa por ejemplo aunque sea un dispositivo con un tipo de sensor BioID SilkID o tipo de sensor óptico de ZK convencional si todos funcionan con el algoritmo 10 entonces no debes de tener ningún tipo de problema el algoritmo que es digamos el software no cambia lo único que cambia como tal es el hardware dentro del mismo dispositivo entonces bueno ya con eso contestamos también cambia la calidad del algoritmo entre los de gama baja y gama alta no únicamente el algoritmo sigue siendo el 10 como te comento lo único que tenemos que cuidar es que los equipos vengan con algoritmo 10 ya que el algoritmo 9 es el algoritmo viejo que nosotros habíamos desarrollado sin embargo todos los equipos nuevos ya vienen por default con el algoritmo 10 hay algunos equipos que pueden hacer el switch precisamente por estos problemas de incompatibilidad porque unos equipos viejos únicamente contaban con el algoritmo 9 entonces hay algunos equipos nuevos que puedes hacer el switch tipo de algoritmo 9 a tipo de algoritmo 10 pero digamos los equipos que ya vienen con el algoritmo 9 es decir los viejos no pueden ser de alguna forma configurados para trabajar con el algoritmo 10 únicamente 9 entonces eso es lo que se tendría que tener en consideración ¿en qué formato hacen el envío de información de la lectora al software es encriptado bueno este tipo de información si si es encriptada pero para conocer los tipos ya de encriptamiento yo te recomiendo ya que saques directamente un ticket técnico para que veas todas tus preguntas a detalle directamente con el desarrollador eso igual lo puedes hacer como yo te comento mandando un ticket de atención técnica directamente en nuestra página en el apartado de contacto para hacer pruebas como para una pequeña empresa y qué dispositivos puede usar y qué aplicaciones recomiendas para empezar hola el que tal mucho gusto bueno pues más que nada para las pequeñas empresas los dispositivos de gama baja que digamos se manejan es toda la serie K toda la serie H toda la serie LX aunque bueno la serie H ya está descontinuada entonces te recomendaría ya sea un dispositivo de la serie K configurado con el software ZK TimeNet Lite si es que manejas tiempo y asistencia si es que manejas control de acceso pues sería el software ZK Access 3.5 que es el software gratuito de control de acceso y pues un dispositivo básico de control de acceso como es F19 F18 ese tipo de cuestiones es digamos como lo más básico ¿qué diferencia hay entre las tarjetas ID y Mifer? bueno Luis como te comentaba hace un momento en el web final las tarjetas ID no guardan como tal información y trabajan a un tipo de radiofrecuencia diferente que es 125 kilohertz las tarjetas Mifer trabajan a otro tipo de radiofrecuencia que es 13.56 me parece que ahorita nos acaban de pasar el dato 13.25 megahertz y estas en este tipo de tarjetas Mifer tú puedes también grabar información hay tarjetas Mifer de 1KB y de 4KB entonces en ese tipo de tarjetas tú puedes guardar información del empleado puedes guardar una huella dos huellas dependiendo de la capacidad de la tarjeta la tarjeta Mifer obviamente la tecnología tanto la tarjeta como el módulo es más caro que la tarjeta ID puedes comentar algo del nuevo equipo de palma P160 hola que tal si bueno este es un nuevo equipo que nosotros acabamos de lanzar al mercado el P160 como tal lo que hace es un reconocimiento de la palma a distancia es decir no es necesario que tú tengas que plasmar como tal tu palma directamente en el equipo es como si fuera un tipo de reconocimiento facial es decir alejado sin tener que tocar el equipo pero en lugar de que pongas tu rostro únicamente tienes que poner tu palma es un equipo de tiempo y asistencia será lanzado al mercado en breve en este año en este mismo año va a ser lanzado este tipo de dispositivo va a ser tanto combinado digamos como un modelo como tipo de la línea I-Face o U-Face y también un modelo como por ejemplo el VA400 que únicamente digamos no te incluye batería de respaldo interna son modelos de tiempo y asistencia o en el caso de digamos el dispositivo que se parece a la línea I-Face va a ser tiempo y asistencia con control de acceso entonces bueno van a ser dispositivos que van a ser lanzados en breve al mercado y pues el tipo de algoritmo es digamos funciona exactamente igual que por ejemplo el tipo de algoritmo facial únicamente se fije en las minucias que tú estás presentando en tu palma las bifurcaciones que nosotros tenemos para hacer el tipo de reconocimiento como tal no guarda la plantilla de la palma o de huella esto es importante que nosotros lo mencionemos nuestros equipos como tal no guardan una copia fiel y exacta de tu huella digital o de tu palma porque en muchos países esto está prohibido este es un problema legal lo que nuestro algoritmo hace es guardar ciertas bifurcaciones cierto material gráfico que tú tienes grabado precisamente en tu palma y en tu huella esa información es encriptada y mandada al software pero como tal no hace un scan y un digamos un copy paste de tu huella eso no lo hacen los dispositivos más que nada te comento por estos problemas legales que hay en distintos países ¿qué solución de tarjetas se utilizan para acceso vehicular con distancia de unos 10 metros bueno más que nada para esto entonces tú lo que requieres es antenas de largo alcance para esto nosotros tenemos una línea de antenas de largo alcance de 6 y 12 metros de distancia las tarjetas que utilizan este tipo de antenas son diferentes tenemos digamos tanto tags como antenas que van en forma de sticker para que lo pegue directamente en tu carro eso corresponde a otro tipo de línea de control de acceso por eso en este webinar no hablamos nada de eso aquí pero si tenemos ese tipo ya de tecnología integrada Luis en referencia a los equipos LRP ya contamos con fecha de nacimiento para la TAM hola Miguel ¿qué tal? no actualmente todavía no el LRP todavía está en desarrollo más que nada porque bueno te comento este LRP no va a ser lanzado para toda Latinoamérica primeramente va a ser lanzado para México y aquí es digamos donde lo estamos desarrollando porque bueno como son distintos tipos de placas no es digamos como en Europa que a lo mejor por ejemplo no sé en Francia todos tienen el mismo tipo de placa en México bueno pues tenemos distintos estados y cada estado tiene un tipo de placa diferente y luego si es a lo mejor para taxista tiene otro tipo de placa con otro tipo de terminación si es para microbus otro tipo de placa entonces son son demasiadas variables entonces es por eso que se está tomando tanto tiempo en realizar digamos el lanzamiento de este una vez que se tenga digamos lanzado para digamos México se va a empezar a trabajar para digamos los demás países de la América Latina pero digamos eso ya sería posteriormente actualmente el LRP para México todavía no está listo si va a salir en este año va a salir pero todavía no está listo ya cuando digamos el producto en sí se lance al mercado nosotros lo vamos a estar anunciando directamente en nuestra página web se van a hacer webinars obviamente también para el lanzamiento de este producto pero actualmente todavía está en desarrollo por favor indícanos qué potencial tiene en el reconocimiento facial el S900 para exteriores ok bueno Pablo el S900 SF900 me imagino que es el S900 este equipo tiene un mejor performance digamos en cuanto a los niveles de luminosidad que presenta el medio ambiente normalmente si tú me imagino que ya ya conocerás que la gran debilidad de los equipos faciales es que por ejemplo para hacer para que el tipo de reconocimiento sea exitoso el nivel de luz donde se instala el equipo debe ser constante es decir si tú haces el enrolamiento con mucha luz y después al momento de hacer la verificación lo haces con poca luz es probable que el equipo te arde reconocerse o te dé un reconocimiento fallido el S900 lo que se mejoró precisamente fue esto el nivel de luminosidad que se alcanza con este tipo de equipos es mucho mayor que con la serie I-Face U-Face y este tipo de cuestiones sin embargo no es un equipo digamos totalmente para exteriores no cuenta con un nivel de protección IP65 es decir si tú le pones digamos un tipo de instalación digamos con un tipo de borde o barda pues te puede funcionar sin problemas pero digamos si lo quieres dejar a la interperie el equipo se te va a descomponer porque no tiene ningún tipo de protección IP65 ¿cuándo estarán disponibles los lectores con capacidad de comunicarse con seclores mediante tecnología bluetooth u otra tecnología? hola ¿qué tal Miguel? bueno te comento que este tipo de equipos también ya están en desarrollo únicamente estamos esperando por las certificaciones van a ser más que nada dispositivos donde digamos tú vas a poder mediante aplicaciones remotas en tu smartphone a generar la apertura de las puertas sin embargo bueno ya actualmente ya tenemos una aplicación que se llama ZKTCO BioGo la cual funciona con algunos equipos como los paneles de control de acceso el TF1700 y me parece MA500 todos los equipos pool y este tipo de aplicación ya es compatible con esos equipos pero digamos para todos los demás equipos aún está en desarrollo ese tipo de aplicaciones una consulta al CR20W tiene un software listo para grabar la información en MyFair listo gracias hola Yesenia ¿qué tal? sí de hecho ya habíamos contestado esta pregunta directamente el CR20W ya es un equipo es el hardware directamente ya te puede tanto leer como escribir información en tus tarjetas MyFair tú lo que necesitas digamos únicamente es conectarlo digamos por medio USB a uno de nuestros software y generar digamos la información que tú quieres grabar en la tarjeta ahora no es posible grabar cualquier tipo de información no sé si a lo que requieras únicamente se puede grabar como por ejemplo información del usuario y huellas pero si quieres grabar otro tipo de información no es posible realizarlo con este tipo de dispositivos ahora por ejemplo también tienes que tener cuidado con el tipo de aplicación al que tú lo vas a utilizar por ejemplo si tú quieres grabar información por ejemplo de tipo hotelera el SR20MW no te va a servir el que te va a servir se llama CR50W el cual digamos es otro tipo de enrollador MyFair que te va a grabar en ese tipo de cuestiones información hotelera como por ejemplo cuántos días va a estar tu usuario en el hotel cuando sale cuando entró qué tipo de insumos consumió este tipo de información que la vas a grabar directamente en la tarjeta MyFair o a lo mejor las veces que abrió la puerta para crear una tarjeta de eventos para obtener esto tienes que cambiar de tipo de enrollador de SR20WM a SR2050 y bueno entonces eso es todo muchas gracias que tengan muy buena tarde y los esperamos en el siguiente webinar hasta luego ¡Gracias!